... ... ... ... Estoy trabajando en una consultora llamada Background Consultores. Es una consultora que se dedica a la... ...que se dedica a dar consultoría dentro de mi formación. Todo lo que aprendí en la universidad he podido plasmar de manera... ...exitosa, se podría decir, en el trabajo. Me da muy bien y... ...he tenido buenos cimientos en la universidad que estoy seguro que me van a permitir seguir creciendo muchísimo más antes. Tuve más o menos... ...un año aproximadamente... ...de realizar mi tesis. Que también es un proyecto del sistema, ¿no? Con todos los procesos que se dan. Utilizando... ...diagramas de GAN. Utilizando análisis de requerimientos. Utilizando todas las herramientas que nosotros tuvimos aprendido en el curso de los cinco años. Y me sirvió bastante... ...ahora, para por ejemplo, poder estar en una consultora en la cual yo desarrollo proyectos... ...y... ...que son similares a mi proyecto de tesis. La planificación... ...la organización, la iniciación... ...la ejecución de proyectos... ...los integrales... ...no... ...ha ayudado muchísimo... ...el proyecto de tesis. ...no... 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 ...no...